Saludos, mis queridos, soy Kryon del Servicio Magnético. Es diferente hoy. Para aquellos que escuchan, estamos mirando desde arriba la belleza de Machu Picchu. La energía del vientre de la que hemos hablado está aquí. He desafiado a mi socio para que haga algo que normalmente no hace. Hacer una canalización o canalizar de pie. Nos sentamos en una terraza. Con la belleza del sol. Y la última vez que estuvimos aquí, tuvimos sol líquido de Gaia. Y hoy es justamente lo contrario. Si estás tranquilo o en silencio, puedes escuchar cómo respira la montaña. Puedes sentir a los antiguos que la construyeron. Y literalmente a los miles y miles de seres humanos que han visto esto. Y que han sentido esto. Para quien escucha, no tienes idea. Para aquellos que están aquí, la energía emana desde este lugar hacia vuestros corazones. Mis queridos, este es un portal. Es un portal puro. Hemos hablado sobre portales muchas veces en el planeta. Y algunos no son puros. Están en un estado confuso con otras energías. En cambio, este permanece puro. Y tantas veces como aquellos que vienen aquí. No importa cuántas veces los humanos vengan y las cosas que hagan acá. La energía de Gaia continúa emanando amor puro hacia ti. Y me gustaría decirte que hay tres cosas que puedes hacer aquí. Y que son importantes para aquellos que son de inclinación espiritual. Lo primero es para aquellos que no saben nada más que solo el hecho de que están en la montaña. Lo hemos dicho antes. Aquellos que no tienen una mente o una inclinación espiritual en lo absoluto. Se sentan en una roca aquí y lloran. Y no tienen idea de por qué. Porque es un portal. Este lugar toca corazones. Este lugar toca corazones. Y esa es la primera reacción. Es la reacción a Gaia. En un portal puro. Una persona puede tocar a Gaia. Y las palabras, la palabra Pachamama significa algo. Puede que hayas estado aquí ochenta veces. O quizás más. Y aún así miras sobre este lugar. Con asombro. No porque sea un lugar turístico. Sino por lo que sientes que emana desde esta zona, esta área. La segunda cosa es esto. Cuando tienes un portal puro. Cierto tipo de comunicación es posible. Es tan difícil en lugares que no son puros. Es la razón por la que los humanos vienen y se sientan aquí. Y lo mencionamos ayer. Permite que el Espíritu te hable. Tú estás en una energía de comunicación. Este es el momento para amarte a ti misma. Es el momento para realmente recalibrar tu forma de pensar. Si el Creador está dentro tuyo. Siéntelo. Haz algo al respecto. Y deja de preocuparte. Olvida de todo lo que es dualidad y simplemente empápate. Absorbe esto. En otras palabras. Un portal puro es un promotor de comunicación. Y en esta corta comunicación. Les entrego información que es nueva. Un portal puro es uno que mejora la comunicación. De almas a almas. Escúchame. Las almas nunca mueren. Los humanos van y vienen en este planeta. Pero el alma que tienen es para siempre. Si hay alguien aquí que recientemente ha amado y ha perdido a alguien especial para ellos. Este es el momento para la completitud. Y están aquí. Ellos están aquí. Un portal es un portal de comunicación. Ahora, no importa cuándo los perdiste. Las almas siempre están vivas. Pero un portal es algo especial. Si hay algo que quieras decir. Dentro. Ahora es el momento. Y ellos tienen un mensaje para ti. Están tranquilos y en paz. Y puedes saber que todo está bien. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Este es el momento. Y es hermoso. Porque las almas que desean hablarte. Están sonriendo. Y te dicen gracias por estar en este lugar. Gracias por estar vivo y en la tierra ahora. Y gracias por llevar adelante el trabajo. Este es un lugar de comunicación. Machu Picchu. Es más de lo que crees. Ahora puedes estar en silencio. Por unos cortos momentos. Y dentro di lo que quieres o lo que debes decir. Y entiendas los besos de los que te agarran. Y te dicen. Y siente los abrazos de aquellos que te responden a ti. Bienvenida. Bienvenido a un lugar muy especial. Mi querida. Mi queridos. Y así es.